publicados en Instagram revelaron a la familia de un estudiante que este era víctima de acoso. Gina Romero tiene el testimonio en exclusiva y los videos de las agresiones. Gina, muy buenas tardes, adelante, cuéntanos. Gracias Daniel y muy buenas tardes. Así es, la abuela de este estudiante de 13 años, quien asiste al intermedio de Miami Springs, señaló que su nieto se encontraba raro, que desde hace una semana no comía dentro de la escuela y llamaba a su padre y a su madre para que lo recogieran temprano. Sin embargo, gracias a una cuenta en Instagram, ellos pudieron enterarse de que él era víctima de bullying y vieron cómo en tres ocasiones era fuertemente golpeado por otros compañeros de clase. Veamos. Gracias a una cuenta de Instagram, la familia de Brian Domenech se enteró que él era víctima de bullying. ¿Cuáles son las cicatrices de los últimos golpes? ¿Cuántos años tienes? Aquí, no, aquí. Ajá. Aquí queda un arañazo. Un arañazo. ¿Tienes un murado? Un murado aquí abajo del ojo. ¿Y el otro lado? No sé, creo que tengo uno por ahí. ¿Y cuándo te pegaron en la cabeza? Tengo uno aquí. Varios videos muestran el momento en que otros estudiantes lo golpean en la cabeza y lo tiran al suelo para darle patadas. Esta tarde en exclusiva, la abuela del alumno que asiste a séptimo grado en la intermedia Miami Springs narró a América Noticias que su nieto estaba sufriendo en silencio, pero nunca se imaginó que otros niños lo podrían atacar de esta forma. Me doy cuenta cuando veo una cuenta de un niño que está en la escuela, que ese niño es el que transmite y postea todos los videos del bullying y las peleas que ellos están teniendo en la escuela. ¿Ellos graban con el celular cuando te dicen estas palabras? Sí. ¿Y por qué crees que ellos hacen eso? Para coger la atención del otro niño. La víctima indicó que él evita caminar cerca de los niños que lo atacan, pero siempre lo persiguen para grabarlo con el celular mientras lo golpean. Una cuenta en Instagram llamada MSMLX ha publicado varios videos de la víctima, como también de otros violentos incidentes reportados en los pasillos de la escuela y en los buses escolares. ¿Lo han defendido cuando le ha sido víctima del bullying? No, no lo defienden. Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Lo suspenden de la escuela y lo mandan para la casa por 10 días. Eso ha pasado ya tres veces en lo que va de curso escolar. ¿Y tú qué haces cuando ellos se te acercan? Yo trato de caminar para otro lado, irme para otro lado. ¿Y cómo te sientes con eso? Me siento asustado, como no sé, no me siento bien. ¿Te dan ganas de llorar? ¿Cómo te sientes? Sí, sí, me dan ganas de llorar. La familia de la víctima señaló que el joven actualmente se encuentra medicado porque tiene trastorno por déficit de atención y asiste a clases especiales. La abuela de Brian indicó que la única respuesta que recibió por parte del sistema escolar fue el de la directora de la institución, Alina Valero, quien le afirmó que están investigando los incidentes. Y en estos momentos el joven de 13 años está recibiendo ayuda psicológica y sus padres informaron a América Noticias que no quieren cambiarlo de esta escuela, pero que sí quieren evitar a toda costa que nuevamente sea víctima de bullying. Por ahora es toda la información que tengo desde Miami Springs. Regreso contigo, Daniel, al estudio.